Solo que me vean en tus brazos, quiero que tu y yo espacios Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo, llenarme tu ser, llenarme de ti Yo no te pido de la luna, tan solo quiero llenarte Quiero ser esa locura que he brillado dentro de ti Solo te pido la luna, solo te pido el momento Para descartar esa piel y robarme de estrellas Que vemos tu y yo en la senda amor, correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos, los cuerpos dentro de la senda Esperemos todos los inviernos, el cenar de la senda Y tus labios rodarás amor, seré mal Y yo tengo tiempo por ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Que deseo ser esa locura que vive muy dentro de ti Solo te pido la luna, solo te pido el momento Para descartar esa piel y robarme de estrellas Que vemos tu y yo en la senda amor Solo te pido la luna, solo te pido el momento Que deseo ser esa locura que vive muy dentro de ti No, no, solo te pido la luna, solo te pido el momento Para descartar esa piel y robarme de estrellas Que vemos tu y yo en la senda amor Pa, pa, pa El reno, mira, 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 ya Oh, oh, se pido tanto, la rebe Ay, ya, su miguelta, corazón lento Adiós Gracias por ver el video.